¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con Rechi de Nivel, ¿no? Y madre mía, cómo tengo el traje de Leon, ya está guapísimo, ¿eh? Como se ha ido ensuciando con el tiempo, tío Brutal, 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 la verdad Bueno, el traje y la cara, ¿eh? Madre mía Vaya cara Hoy lo que quiero hacer es, antes de salir de la comisaría Darme una vueltecita Me imagino que estará El grandullón este Pues aquí, tío, eso, ¿no? Me habría dicho que no ha muerto Me he spoileado ahí un poquito Pero me imagino que hasta que no salga Este se quedará ahí, ¿no? O sea, que ahora podría darme una vuelta por la comisaría Yo creo Sin que nos dé por saco ese tío O sea, que voy a ir a hacerlo Con la calma Porque creo que tengo algunas puertas por ahí que no he pasado Y me gustaría pasar, la verdad A ver, era por aquí en principio, ¿no? Sí, vamos por aquí Entramos a la comisaría Tenemos muy pocas balas Vale, es lo malo Y no vamos a encontrar Munición por aquí Porque si encontramos a lo mejor muy poca, ¿no? Pues ya prácticamente lo tenemos todo saqueadito Entonces, bueno A ver qué encontramos Lo voy a correr Me gustaría Buah Buah Por aquí Pues luego me habéis dicho No, mira el mapa No sé qué Tal Sí Podría hacerlo Podría hacerlo Lo he estado haciendo antes de ponerme a grabar Como veis aquí tengo algunas salas que no he entrado La llave del corazón no la tenemos Pero la del trebol sí ¿No? En principio Y aquí no hemos entrado A esta sala de observaciones Lo que no sé es cómo llegar a esta parte de aquí arriba Ah, creo que era... No, no tengo ni idea Hombre, está en la primera La primera planta, ¿no? Uy, que sona por ahí loco la calle Que no me hagan sustoje Me cago, ¿eh? Y por aquí, bueno He estado viendo que las zonas en rojo Como la que estamos ahora Es que están como por explorar Como si hubiera algo más aquí Que no acabo de entender el qué Ahí hay una sala para guardar, parece Y no me hace demasiada ilusión Que esté esta gente por aquí Me va a enganchar alguno, ¿eh? Me va a enganchar alguno Segurísimo Vamos a ver, aquí dentro No había más salida, ¿no? Solo había esto Solo había esto, sí Cago en la leche A ver cómo paso por donde están Esos malditos zombies ahora, tronco Que tengo nueve balas No me gustaría gastarlas, ¿sabes? Nueve balas, tío Me van a enganchar, ¿eh? Esa gente me va a enganchar ¿Dónde está? Ha salido por ahí, mírale Vamos a... ¡Ay, me cago en su madre! Claro que sí ¿Alguno más? Es que está lleno, loco ¡Ahora! Para, para de correr, Leon Para, para Para, por favor Ahí está ¡Ah! No, no, la dejes No la dejes, tío No la dejes Cago en su madre Mira que sabía que aquí había uno, ¿eh? Pero... Ah, mira, pues hay dos Ahí había una caja Que esa la habíamos abierto ya, ¿no? Por aquí no había nada más Voy a ir viendo el mapa, va Es que veis Aquí me sale esta habitación en rojo también ¿Qué hay aquí? Aquí como que hay algo Que no cogí en su día, ¿no? Pólvora, tal vez A ver Sí, sí, aquí hay algo Míralo Me salía el simbolito de la pólvora Vale, vale, vale Eso es muy interesante, ¿eh? ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo algo más Vale, o sea que me va saliendo El simbolito Pero aquí en esta sala no me sale nada, ¿no? Aquí donde está ese zombie Tengo algo más Pero creo que era la caja fuerte, ¿no? A ver, mira Estoy aquí, chaval Ay, mi madre Ay, mi madre Venga, venga, venga Con la calma, con la calma No, 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 no Me la quieren hacer, me la quieren hacer A ver cómo lo hacemos nosotros Para que no nos enganchen, ¿vale? Me interesa entrar a esa... A esa pequeña sala A esa oficina ¿Por aquí qué había? Vamos a ver qué había por aquí Uy, ahí hay uno, ¿eh? Uy, estoy yendo un montón de ruidos, loco Ahora voy a abrir el mapa un momento Estamos en la sala de prensa Que no se puede ir de aquí a ningún lado Una lástima Porque esa puerta que está bloqueada Me llevaría... Allí, pero... Vale, por aquí nada Necesito ver lo que hay en esa salita Uy Me cago en su madre Vale, ya he tenido que gastar ahí dos balas Que no me hace mucha gracia, la verdad Voy a pasar por aquí Han salido los desgraciados, ¿eh? Eh, relájate A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Pólvora amarilla No me lo puedo creer Que tengo balas aquí para hacer balas de escopeta ¿Esto no lo cogí, en serio? ¿Me lo estás diciendo? Madre mía, qué cagao que soy, ¿no? Si no lo cogí fue porque pasé por aquí Pero... Volando Vale Ahora por aquí está el Marvin Que si no hacemos mucho ruido No debería de molestar La verdad Y desde aquí, en serio, no puedo llegar Uy Joder, me equivoco siempre, botón Vale, porque ahora estamos en la sala principal Pero no tengo manera de llegar aquí, tío Las puertas están por este lado Tendré que cambiar de... De planta o algo, ¿no? ¿Cómo era? Que antes lo he visto aquí Pues en la planta 2 están estas escaleras Por aquí, de hecho, hay puertas Que no he estado aclaro Pero se deshacen desde esta Que no tenemos la llave del corazón ¡Me cago en la leche, tú! No sé muy bien para dónde tirar, ¿eh? Pero bueno, ya hemos visto que... Había cositas que me he dejado, ¿eh? Incluso... Podría hacer ya balas de escopeta Vale, no lo voy a hacer Ah, mira, y aquí en la caja Que me ha dado por mirar ahora Tengo pólvora... Normal y pólvora grande O sea, que debería hacer Más munición de pistola a la normal, ¿no? Con la pólvora grande No sé si haré bien al hacerlo, la verdad Voy a cogerlo Voy a coger esto también Voy a coger estas tablas Para ver si las tengo que poner ahora por ahí Y voy a combinar esto con esto Vale, 25 balitas de pistola Me gusta Voy a recargar ahí un poquito Voy a guardar aquí la partida Ya que estamos Bien Y vamos a seguir explorando La comisaría un poquito más a fondo A ver, porque si yo subo por ahí arriba Subo por ahí arriba Aparecería en la planta 2 ¿No? Si me meto por la puerta a la derecha Esta de aquí No, pero no puedo llegar ahí Eh, pero ahí están las escaleras ¿No? O sea, podría venir por aquí No, aquí hay una pared No, espera, espera, espera Esta es la primera planta En principio sí, ¿no? Podría ir por aquí Y bajar por esas escaleras Vamos a hacerlo A ver el Marvin Si no me da por saco Vale, ahí he tirado Pobre hombre Fue buena gente Vámonos, vámonos Me da muy mal rollito Ahí he tirado, ¿eh? No hace nada El desgraciado Lo vimos de respirar nada más Y... Relájense Vale, vale No hay nada por ahí No quiero correr, tío Uy, qué raro Se ven esas luces, ¿no? Ya te digo No me había fijado nunca Entonces lo he dicho Creo que si vamos por aquí Podemos llegar a las escaleras esas Para luego bajar Y llegar a la puerta esa del trébol Porque a ver La llave del trébol Sí, sí, la tengo, la tengo La llave del trébol la tenemos Aquí ya se estaba más que mirado Voy a mirar por si acaso Porque había esta caja fuerte Que no sabemos la combinación O sea, yo no digo nada Pero no sabemos la combinación de aquí Aquí estaba la sala de arte Por aquí esto Y aquí están las escaleras Vale, 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 vale Esto lo conseguimos abrir Eh, y aquí había una llave Ah, esta era la del corazón, es verdad Que esa no la tenemos Vale, pues voy a bajar Porque en principio bajando Llegaría a la puerta esa del trébol cerrada ¿No? A la que no he accedido todavía Luego me habéis dicho también Que lo de pegar dos tiros con la pistola No es cosa de Mi ratón Es cosa de la mejora esa que tenemos Que yo pensaba que me daba más precisión Pero parece ser que no Que lo que hace es que Podamos disparar a Ráfagas, ¿no? Ah, mira, esta es la puerta al otro lado Mira el desgraciado Maldito desgraciado, ¿eh? La verdad es que da bastante mal rellito Mira, aquí hay una ventana Que voy a cerrar ¿Por qué no? Usar Ahí que no me la líe el loco Aquí está la otra llave del corazón La otra puerta del corazón Y por aquí tiene que estar la del trébol, ¿no? En principio Que esta no la pudimos abrir Pero ahora Deberíamos poder hacerlo sin problemas Vale, 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 vale Me gusta No me hubiera hecho mucha gracia irme de aquí Dejándome cosas de atrás Sé que tengo también lo de la Magnum todavía por coger Uy, ¿este? Pólvora Pues guay Estaba, estaba como ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene esa posición, loco? Está así sin más, sufriendo ahí Pues vaya Informe de incautación Fecha 14 de agosto Lugar de RPD, salada, espera, P2 Motivo de incautación Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado Cuando un oficial se enfrentó a él Intentó aparentar confusión para escapar Pero fue arrestado Se ha confiscado una nota Observaciones Ya le conoce todo el mundo Pero es Justin Hanson De 39 años Residente de la ciudad Soltero y un habitual de la cárcel Uf, esos ruiditos, tío No me molan nada No era un mal tipo Per se Solo un memo Cleptomano No puedo creer que haya intentado Hacer de la suya justo en la comisaría Algo ha robado otra vez Hay un trozo de papel en una bolsa 6, 2, 11 ¡Ah! ¡Eh! Esto es de la caja fuerte, eh 6 izquierda 2 derecho Derecha 11 izquierda Eso es de la caja fuerte seguro, loco Vale, 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 vale Me gusta ¿Y esta cajita? Madre mía, ¿y esto? Esto será para pasar, ¿no? No quiero pasar ahora mismo Vamos a coger la cajita ¡Eh! Tiene un hueco, tiene un hueco Combinar ¡Madre mía! ¿Casi me voy sin hacer esto o qué? ¡Mira, mira la placa, la placa! Esta placa Me habéis hablado ya de ella, eh Con... En los comentarios Creo que es con la que podemos pillar la magnum Creo que es la... La esta USB Sí, 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 es el pen, loco Vale, 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 vale Pues me voy a pillar la magnum esa Pero ahora mismo tú A ver, ¿y por aquí? Por aquí ese salto Ah, llegó a la sala esta de corazón Pues guay Mira, munición ¡Hola! De gratis Así, sí Mira, es la sala esta de... Claro He puesto el mapa 20 veces y no me he fijado cómo se llamaba la sala La de interrogaciones, ¿no? Vale, por aquí no hay nada Aquí hay un teléfono Que si sonara ahora me cagaría por la pata abajo Y aquí no puedo... No puedo acceder ¡Eh! ¿Una nota? No No me deja Vale Pues... Nueva misión Quiero un nuevo arma Estaría guay Así que vamos a por ella Esta sí que me acuerdo más donde estaba Estaba donde el maldito chupóstero de las narices Que no sé si... No, ese chupóstero sigue vivo Porque matamos uno Pero vimos otro muerto Pero había como 300.000 No sé Bastantes Así que bueno, voy a volver por mis pasos Que por ahí no se puede acceder a la magnum Loquetes Y vamos a ver si la conseguimos sin mayores problemas Porque si ahora mismo voy por aquí arriba ¡Uy! A ver, tenemos que ir a la oficina de Stars Esta, ¿vale? Aquí está la armería Oficina del jefe, no sé qué O sea, es en la segunda planta Pero si yo voy por aquí No, por la biblioteca no Porque estaba bloqueada la puerta esa Si voy a tener que dar toda la vuelta Básicamente yo creo, ¿no? En principio diría que sí Y estas salas, tío Sigo sin saber Bueno, aquí estaba la caja fuerte O una de las cajas fuertes Es verdad, es verdad Vamos a ver la caja fuerte esa Vamos a volver por nuestros pasos, tú Que igual esa caja fuerte La puedo abrir ahora con... Con esta nueva combinación Y no sé si me suena a otra caja fuerte más Buah, 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 buah Se va un poco de las manos yo creo, ¿eh? Aquí está la sala de espera Vamos a ver Era 6 izquierda No sé qué derecha, 11 izquierda Voy a tener que mirarlo otra vez Es 6 izquierda 2 derecha, 11 izquierda 6 izquierda A ver No A ver, vamos a darle ahí 6 izquierda A ver, es que no sé si le tengo que dar a la izquierda O tengo que ir Que vaya eso a la izquierda, ¿sabes? Yo diría que es así 6 izquierda 2 derecha Uy, no sé yo esto, ¿eh? 11 izquierda Mira que ya abrimos una, tío No me acuerdo cómo fue Así, así Vale, bien, 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 bien Y aquí que hay, loquete Frano de boca, Matilda Joder, tenemos la pipa a tope, ¿eh? Combinar Madre mía Por eso a lo mejor ahora cambiarla por la Magno No me hace mucha gracia, ¿eh? Ya os lo digo Porque fíjate Luego aparte que me imagino que llevará menos balas Me imagino también de que las balas serán de otro tipo, ¿no? O usa la misma que esta, ¿no? No lo sé Pero bueno, voy a ir por allí No, por allí, ¿no? Creo que si iba por ahí llegaba mejor Porque si me cojo Me meto por esta puerta A ver, de la 1 Me meto por esta puerta Luego salgo por aquí Estoy en el depósito de seguridad Vale, pero sí Luego subiendo ya por estas escaleras El depósito de seguridad Que me sigue en rojo ¿Por qué? Porque me tiene que faltar algo ahí de coger O algo, no lo sé Si está tranquila la zona Igual entro Voy a dejar al Marvin ahí Tranquilo con sus cosas Tranquilo Ahí estamos Eh, y vamos por aquí Lo he dicho, ¿no? Creo que por aquí llegaremos antes No tendremos que dar toda la vuelta esa Bueno, ya lo hemos visto en el mapa además O sea, que guay Pasa que por aquí No sé yo si va a estar esto muy lleno de zombies Eso es algo que me pregunto Hay uno tieso Por aquí hay unos cuantos cadáveres Madre mía Voy a entrar aquí A ver qué es lo que me queda A ver, ¿por aquí qué había? Ya lo he cogido todo yo creo Lo más importante era lo de El espacio Uy, mi perro ahora está ahí Teniendo pesadillas Pobrecito loco Le he despertado Que me da mucha cosa ahí Que tenga pesadillas Bueno, sigamos No me queda nada por coger aquí, tío Yo no sé Por qué me sigue saliendo Esta habitación en rojo Ah, bueno, sí Mira, hay un cuchillo ahí, ¿sabes? El 103 y el 102 Vale, vale, vale Claro, claro Eso me quedaban 102 Ahí está Abierto Tendré que abrirlo ya, ¿no? Antes de meter la otra contraseña Digo, la otra clave Vamos a cogerle ahí La pólvora Que me viene muy ricamente bien Y el cuchillito ese Pues también me va a venir muy bien ¿Sabes? 103 Ahí está Ya te digo que si me viene bien Por si me ataca alguno ahora al cuello Cómo le gusta atacar al cuello Porque además Uy, joder, macho Cómo tengo ahí la garganta Ahí va Además que el otro Pues se me debió quedar por ahí En algún tío Seguro que hay algún zombie por ahí Que la tiene Un cuchillo ahí medio roto, ¿sabes? Ya os lo digo Y por aquí arriba Tenía que estar ¿Por qué digo cosas a la derecha así? He oído como un susurro por aquí a la derecha Y no puede ser, ¿no? Espera, te voy a guardar la parte Bueno, ya pasó No puede pasar nada Por ahí Uy, qué susto me ha dado Me cago en su madre Me cago en su madre, loco Tranquilamente Con la calma Lo da igual Mira, aquí hay una puerta de estas Pero parece que no se puede abrir O sea, está ahí sin más A ver, que me pierdo ¿Por dónde era lo de la oficina de Stars? Por aquí, ¿no? Sí, tengo que pasar aquí por las duchas Ahora Sí, todo el mal rollete Vale, vale Pues vayamos Por ahí no se podía Uy, estoy creado que se cayó el armario Allá al fondo había uno Que siempre dije que se iba a levantar Y nunca se levantó A que se me levanta ahora Espera, espera, espera Que aquí en las duchas Igual, aquí en las duchas Pone que Que algo me he dejado Vamos a echar un ojo Eh, mira, aquí hay una taquilla Me cago en su madre ¿Y esto qué? No me acordaba yo de esto, loco No me acordaba yo de esto, loco Ahí hay una taquilla sin abrir Y no tenemos Señales de esa De cuál es esa Joder, podía cerrar la ducha El lío, tío De cuál es esa contraseña, ¿no? Esa clave Hola, no te levantes, eh Estás tieso ahí desde el principio del juego Por aquí no hay nada Y por aquí Por aquí sí hay, eh Por aquí hay un maldito desgraciado Mira, le está ahí arriba pegado Que no lo había visto, loco Es que encima de Tres tiros de la jopeta Igual no le mato, ¿no? Solo tenemos tres balas Por eso digo Y échale que falle dos Mírale ahí arriba el desgraciado Y tengo que entrar justo a esa A esa puerta, ¿no? Está mirando para el otro lado Este lleva ya algún tiro, ¿eh? Porque tiene ahí la cabecilla un poquito reventa ¿Qué ha hecho? No le veo Está por ahí, ¿no? Vale, que se vaya, que se vaya ¡Dejémosle! Cojamos aquí nuestras cositas A ver, tendré que poner el pen primero, ¿no? Genial Usar Puedo hacer más balas, de verdad Tengo dos de polvo por ahí ya, ¿eh? Y ahora, pues Automaticaten account Genial Madre mía, tú que ruido ha hecho Me cago en la virgen Y aquí Habrá munición Hay unas notas Carta a los stars Cago en la leche A mis colegas de stars ¿Cómo os va en esa comisaría tan anodina? ¿Aguantando el tipo contra el viejo Irons? Pues yo acabo de volver de una cita Con una tía buena Os imaginaréis lo que hicimos Bajo su enorme paraguas Uy, que guarro Europa es alucinante Un mes no es tiempo suficiente Para verlo todo Quizás amplíe mis vacaciones Otros seis meses Barry, ni se te ocurra presentarte aquí No querrás hacer llorar A las chicas monas, ¿verdad? Ya me ocupo yo de las nenas Jill, sí, Claire Contacta contigo Dile que estoy bien Jill, sí, Claire Contacta Chris Redfield 29 de agosto ¡Hala! Es de... Es del hermano de Claire Está en Europa, loco 29 de agosto Vale Pues... Leinein Hauk Loco Ah, mira Y ocupa poquito, ¿eh? Guay, 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 guay Vale, entonces ahora Esto igual la tengo en el... En el uno ¿Sabes? Se me pone el uno Y tengo tres balas Que a saber qué balas usa esto, ¿sabes? Bueno, pero si me ocupa una solo Lo puedo llevar sin problema, ¿no? Vale, pues... Esto era importante Y lo tenemos Ahora yo creo que ya sí Igual nos podemos ir, ¿eh? Porque me quedan por aquí algunas cosas Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es la placa ¿Puedo volver a coger la placa? Parece que sí ¿Para qué quiero volver a coger la placa? Me preguntaría Sí, pero es que además no me sale Como que ya no la puedo utilizar En otro sitio, ¿eh? Poca broma Más ordenadores de estos No he visto, que yo sepa Bueno, pues... Marchémonos Tenemos la biblioteca Uf Tenemos la biblioteca por aquí Y aquí no sé que me quedaba La biblioteca realmente No me sale ningún dibujito Ni nada, loco Por aquí nada No, y además que es en la parte de abajo, ¿eh? Yo creo que... Moviendo alguna estantería ¿Sabes? Igual moviendo alguna estantería Y aquí, ¿qué queda esto? ¿Qué es esto, loco? Cuarto oscuro este Es la primera planta Ah, esto es lo de las fotos, ¿no? Sí, esto es lo de las fotos Sí, esto es la caja Vale, eso es una caja para guardar las cosas Vale, pues... Por aquí el pasillo este Es la caja y salen todos los lados Lo de la biblioteca me raya un poquito Lo de la ducha es la clave esa que no tenemos Ey, aquí Ahí no he pasado por alguna razón Ah, porque es la llave del corazón Vale, 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 vale Vale, pues yo diría que ya, sí, ¿no? O sea, me queda por aquí esto de la biblioteca Y lo de las duchas La ducha es una clave A lo mejor está ahí la biblioteca Porque es que es lo único que me queda ya, ¿eh? Es que es lo único que me queda ya, chavales Voy a intentar ir a la biblioteca, va Igual en la biblioteca si muevo las estanterías para el otro lado Que no las moví Hay algo debajo Que eso lo pensé En su momento, pero... Vale, le tengo a mi derecha Tengo a mi derecha Que es por donde tengo que ir, ¿no? Porque si voy por aquí Vamos a la sala de espera, no sé qué Ah, parece que puedo ir por aquí, ¿no? Madre mía, como tiene aquí Todo el pasillo, el desgraciado Maldito chupostero Pero bueno, con la calma, con la calma Veamos Aquí está la puerta del rombo Que ya estuvimos De hecho, hubo un sustito ahí rico Con el desgraciado este de... Vale, y aquí estamos Con el desgraciado este encuerado, tú Y ahora estamos de aquí tranquilamente, ¿no? En la biblioteca, loco Aquí es lo que digo Creo Porque es que... ¿Dónde me salen? Me salen ahí las escaleras estas Y ya está Es que no sé muy bien Pero pienso que tal vez Debajo de esta estantería Que no moví Haya algo, ¿sabes? ¿O es que otra cosa, tío? No lo sé Pero bueno, voy a probarlo Aunque ya no puedo Claro, ya no puedo, tú Vale, entonces es imposible Que haya algo Si ya no me deja Está complicada la cosa Me hubiera gustado a lo mejor Subir arriba Y desbloquear la puerta esa A lo mejor es por eso Por lo que me sale, ¿no? Porque tengo esta puerta bloqueada Esta que había por aquí arriba No sé ya cuál era Así que nada, mira Me voy a pirar Me voy a ir Vámonos de aquí Voy a guardar la partida Ahora cuando llegue ahí a... A la esta principal Y nos vamos de... Este maldito antrólogo Oye, y las balas estas que tengo aquí Que yo pienso que son No, van a ser para la magnum Sí, balas de magnum Vale, o sea que sí que tenemos Alguna bala de magnum también, ¿eh? Poca broma Tenemos ocho Más las tres que tenemos ahí Vale, vale Pensaba yo que esas balas Eran para... Para... Un arma... No sé por qué Un arma automática No sé por qué pensaba eso Vale, ahí lo tengo cargado Hasta arriba Espérate, espérate Voy a dejar... Dejo la pólvora o hago más munición, tío Que no sé si me conviene Hacer más munición realmente De pistola Por eso en el momento La voy a dejar En el momento la guardo, loco Eso, guardar por ahí Voy a guardar El spray este también Tenemos ahí unas hierbas Por si me tengo que curar Mira, y esta llave ya no la necesito Ya hemos abierto todas las puertas Genial Podríamos abrir con ellas Genial, genial Pues ahora tenemos huequito, ¿eh? Tenemos huequito Voy a guardar la partida Aquí Venga Ahí está Y nos vamos, loco O sea, ¿por dónde he venido? Buah, por ahí, ¿no? Ya ves Donde estaba eso lleno de zombies Pero bueno, ahora llevo Unas cuantas balas de más Que pensaba yo que no iba a sacar ninguna Y fíjate He triunfado, ¿vale? Por darme una vueltecita aquí O sea, que guay, guay Me gusta Ahora solo espero Que no me estén Por aquí bloqueando el camino, ¿eh? No me agradaría eso Mira, aquí hay una Hola, hola Ahí, contra la pared Muy bien Así, así, así Así tiene que ser Espérate, a lo mejor puedo ir por aquí ahora Ni idea, ¿eh? Ahora he salido por ahí Voy a subir por esas escaleras No, no, no Voy a ir por aquí mejor Que tampoco quiero dar vueltas de más Hola, ¿qué hora está este desgraciado? Tranquilo, tranquilo Vale, bien Se ha puesto un poquito nervioso Pero no hay problema Mierda No Caete ¿En serio? ¿Me lo estás contando, tío? Vamos ¡Ah! ¡Ah! Hasta luego el cuchillo Hasta luego el cuchillo ¡Ay! ¡No, no, no, no! Madre mía Qué liada Qué liada Qué liada Por no querer pegar cuatro tiros Loco Por no querer pegar cuatro tiros Espérate, espérate Me voy a venir aquí Que aquí tengo cositas Me voy a curar Con las plantas estas que tengo Y a tomar por saco, loco ¡Me cago en su madre! Cómo me lo han liado ahí, ¿eh? Cómo me lo han liado ahí Voy a cogerme El spray que he dejado antes No, porque creo que tengo dos Sí, tengo dos Incluso podría pillarme dos plantas verdes de estas, ¿eh? Lo que pasa, no sé Las podría combinar con las azules y tal Tengo ahí para combinar bastantes cositas Me voy a pillar el spray, va Ahí va Voy a guardar otra vez Que es gratis Y ahora, pues, espero poder pasar Sin mayores problemas, ¿no? El bocado me ha dado ahí en el hombro, el desgraciado Mira, este lleva mi cuchillo, el cabrón, tío Venga A dormir, desgraciado Cógelo Bien, 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 bien Me ha salido, me ha salido ¡Vámonos! Vámonos de aquí, chavales Yo creo que ya está bien Y ahora la señorita esta, pues... No sé, igual se ha enfadado aquí de esperar, ¿no? Ya estamos aquí de nuevo, ¿eh? Espero que ese tío siga ahí La señorita Ahí sigue Vale, pues... Yo creo que después de esta vueltecita por la comisaría Hoy ha sido un día tranquilito Sin mucho susto La verdad que lo agradezco También uno así de vez en cuando Joder Es el reflejo de la bolsa, ¿no? Sí, hay un reflejo ahí Que me da la sensación de que es algo para coger Pero no Así que bueno Lo voy a ir dejando por aquí Y ya en el siguiente vídeo Así que nos vamos directamente O hablamos con la tía Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así que bueno, chavales Ya sabéis que si os mola Resi de nivel Y eso Pues darle un buen like, ¿no? Sobre todo por la magnum esta que tengo aquí Mira, mira, mira Madre mía Tengo ganas de pegarle un tirito a algo con esto, ¿eh? Tiene que reventar cabezas Cosa mala Así que ya sabéis, chavales Un buen like Suscribiros si no estáis Y hasta luego